¿Por qué no se rentan más caro? ¿Por qué no le puedo sacar más provecho a esa casa o ese apartamento? ¿Por qué pierdo dinero en las rentas cada vez que pasa el tiempo? ¿Por qué? Vamos a entender esto de la siguiente forma. Muchas veces heredamos una casa y tenemos esa casa hace 50 años. Esa casa es muy grande y funcionaba bien en ese tiempo, pero con el paso del tiempo ya no la puedo alquilar más cara. Con el paso del tiempo ya la gente no me quiere pagar más por esa renta y comienzo a perder dinero y comienzo realmente sin darme cuenta cada vez que pasa el tiempo ganar menos. ¿Por qué será ese caso? ¿Por qué ahora no puedo subir la renta? Y ahí les voy a explicar el concepto de lo que se llama la mimesis. Es una muy buena forma de entenderlo. Cuando ustedes han visto un lagarto, ustedes han visto un pulpo, ¿cuál es la forma de ellos defenderse en función al entorno? ¿De qué manera ellos sobreviven en el tiempo? Si yo tomo un lagarto y lo pongo en esta mesa, el lagarto va a tomar el color blanco y se adapta al entorno. Adaptándose al entorno, igualándose al entorno, el lagarto sobrevive. Si yo tomo un pulpo, pasa lo mismo y lo pongo, el pulpo, sobre este color azul, el pulpo se va a adaptar al color del entorno y es la forma de poder seguir adelante, igualándose a eso. Así mismo pasa con nosotros. En la medida que esa casa que tenemos no se adapta al entorno, no sobrevive. En la medida que ese apartamento o esa estructura que hicimos no se adapta al entorno, pues muere, porque el entorno no la deja sobre salir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el error que tuvimos antes es que construimos una propiedad, levantamos una obra que solamente funcionaba en ese tiempo, en esa temporada, en esos 3, 4, 5, 10 años, pero luego fuera estática, no había forma de que fuera mutable, de que la podamos cambiar, que la podamos adaptar igual a ese entorno para poder sobrevivir y cada vez aumentar la renta. Si nosotros llevamos esta analogía a una estructura, pues pasa lo mismo. Cuando nosotros analizamos la demografía de hace 50 años, una casa grandota de 300 metros era muy rentable, era muy alquilada, porque eran familias grandes. Había mucha necesidad de espacio en todos los pueblos, en todos los países, principalmente en las Antillas, Nicaragua, en Panamá, República Dominicana, en todos los sitios era muy funcionable. Pero ahora pasa lo tiempo y esa casa grandota de 300 metros no se adapta al entorno y comienza a perder. Y nos damos cuenta que para una familia joven que tiene uno o dos hijos es innecesario tener 300 metros cuadrados de construcción y no la quieren pagar o pagan muy poco y perdemos nosotros. Sin embargo, si esa estructura desde un principio la hubiéramos podido subdividir, la hubiéramos podido rediseñar y la hubiéramos podido, ojo, adaptarla a ese entorno, a ese mercado como se adaptó el pulpo, como se adaptó el lagarto, pues de 300 metros sacamos 10 de 30 metros. Y ahí sí es muy accesible. Y eso que no producía un peso, ahora produce mucho más en la medida que se da la mimesis. La mimesis en arquitectura es un concepto que se ha usado de diferentes tipos. Ahora lo estamos hablando en función a la renta. Pero antes también se usaba en la milicia, como esas grandes en las guerras, podíamos escondernos, camuflajearnos a través de una arquitectura que simulaba el entorno de la selva. Cómo las personas se disfrazaban de los colores, se adaptaban y sobrevivían. Hoy también pasa lo mismo, pero a nivel de mercado. Lo que pasa es que no teníamos conciencia de eso. No sabíamos que eso iba a pasar. Y como no somos arquitectos, ni somos ingenieros, no teníamos idea de cómo una estructura lo podíamos cambiar en el tiempo. Entonces, parte de las cosas fundamentales para los que están comenzando un proyecto o para los que ya lo tienen, es ver desde el principio y saber que el beneficio de la renta es a través del tiempo. En la medida que yo tomo mi solar y divido la estructura y la preparo para que al principio, en un primer nivel, tengamos apartamentos, pero que en un futuro esa zona se componga muy comercial y yo cambie de apartamento a locales comerciales, usando la misma estructura, pues me estoy adaptando a la necesidad del entorno de la zona y voy a sobrevivir y voy a rentar más caro. Pero si no lo hago así, pues no va a funcionar. Parte de los errores que cometíamos antes es que entendíamos que todos los muros, que todas las paredes de una estructura cargamos peso. Y hoy nos damos cuenta a través de los sistemas que no es así, que hay paredes que sí van a tener una responsabilidad estructural, por eso van a tener una composición de hormigón o el sistema natural de bloc y cemento, pero que hay otras paredes, ojo, que simplemente fugen como munición. Como división, esta pared que yo tengo aquí, esta pared de vidrio, no aguanta peso. Si aguantaba peso, el vidrio tuviera roto. ¿Qué quiere decir? Que el peso lo está aguantando esa viga. Yo puedo quitar esa pared y hacer una ampliación, sintetizar el espacio, unirlo con otro y lo que antes era grande, lo convierto en barrio pequeño. O lo que antes era pequeño, lo convierto en barrio grande. La mimesis nunca va a ser hacer los espacios más chiquitos o más grandes, sino adaptarse al entorno. Yo puedo tener un apartamento que tiene varios espacios, sala, comida, cocina, baño, y de repente lo puedo subdividir y hacer un solo para una farmacia, hacer un solo para un salón de belleza, hacer un solo porque el sitio, el mercado me está pidiendo eso. Y me doy cuenta que si rento el apartamento solo, me va a dar 15 mil pesos, pero si los rento el mismo espacio para un tema de una farmacia comercial, porque la zona es comercial, en vez de darme 15 mil pesos, me va a dar 40. Entonces, estoy sobreviviendo ante el mercado. Pero eso se pudo dar, porque desde el principio, tomamos en consideración que eso iba a pasar. Tenemos muchos casos aquí en oficina, hay muchas familias que están perdiendo mucho dinero. Mensualmente no nos damos cuenta, porque si yo rento el apartamento en 20, bueno, son 20, 20, 20. Cuando lo llevo un año, son 240 mil pesos. Cuando lo llevo a 10 años, son 2 millones 400 mil pesos. Que estamos perdiendo, no nos estamos dando cuenta, porque es muy lento. Entonces, parte del mensaje es que desde el principio, si ya tienen un solar o piensan comprar un solar, ese edificio que hagan, esos departamentos que hagan, sean con el concepto de la mimesis, que se puedan reestructurar en el tiempo, que se puedan refundir, que se puedan sintetizar, de manera que siempre le ganemos al mercado y podamos sobrevivir como el pulpo o como el lagarto. Yo soy el arquitecto Calderón, especialización y contusión, me pueden escribir su comentario aquí, ahora, en tu canal de YouTube, y también me pueden escribir en tu WhatsApp. Muy bien, una nota. Miren, yo sé que muchos de ustedes quizá no han vivido esta experiencia, pero quizá tienen un familiar, un tío, un hermano, que están pasando por esta crisis. Yo les sugiero que si ustedes lo ven bien, le puedan compartir este mensaje, porque quizás ellos pueden encontrar la solución a su situación. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!